Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. Hoy se encuentra con nosotros el director de la máxima autoridad del idioma español en los Estados Unidos. Manténgase sintonizado porque esto y más le presentaremos en esta edición de Diálogo Abierto. Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo a Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas. Hoy es miércoles 11 de agosto y recuerden, queremos saber de ustedes, así que mándenos un correo electrónico a diálogoabierto.org o visítenos en el internet al www.bronxnet.org. En el programa de hoy tenemos como invitado a Gerardo Piña Rosales, director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y corresponsal de la Real Academia Española. Esta organización se propone a fomentar la unidad y defensa de la lengua española y su misión es hacer que los hispanos mantengan el español como lengua materna. Gerardo nos hablará de la Academia Real y de los esfuerzos de la Academia. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros y discutir un tema que en realidad es la primera vez que lo discutimos en este programa. Pero ya que el tema del programa es un diálogo abierto, quisiera que compartiera con nosotros qué es lo que representa la Academia, los esfuerzos que ha llevado a cabo, cómo se fundó, etc. Muy bien, bueno, en primer lugar le tengo que agradecer el hecho de haberme invitado. Muy contento de estar aquí con todos ustedes y simplemente, claro, es un tema muy complejo, muy prolijo, pero yo diría simplemente que la Academia Española, o sea, la Real Academia Española, se funda en 1713, sobre todo porque había habido una academia anterior que era la francesa. Entonces España de una manera responde también a Francia creando esa Academia de 1713. Poco tiempo después, gracias a un famoso patronato de aquel momento, se logra edificar un hermoso edificio que está hoy en Madrid y desde ese momento se han dedicado casi siempre al estudio básico de la gramática, de la ortografía y del diccionario. Esos son los tres grandes pilares, digamos, del estudio de la lengua española. Y después, inmediatamente después de la creación de la Real Academia Española, se crea o se funda en América, América es un continente, claro está, la primera academia hispanoamericana que es la colombiana. Colombia ha tenido siempre una tradición muy grande de procurar, de que se hable bien, de que se exprese bien, etc. Y a partir de ahí, todas las academias se fueron fundando, la más joven o relativamente la más joven, la puertorriqueña, y después venimos nosotros. Es decir, que cuando... Como usted dice los otros, dice la de Norteamérica. La de Norteamérica. Claro, yo sé que no es un término muy exacto porque Norteamérica se incluye también México. Lo que ocurre fue un problema de tipo legal, ¿no? Y hubo que utilizar el nombre Norteamérica y no estadounidense, como tendría que haber sido. Pero, en fin. Para poder distinguir. Exacto, exacto. El hecho es que en los años 60, al principio de los 70, un grupo, un gestor, digamos, de profesores de varios países de Hispanoamérica y de España, pensaron que era importante que aquí hubiera también una academia, puesto que ya se hablaba muchísimo español. Y, desde luego, entre paréntesis, siempre recuerdo, ¿no?, que el español no es una lengua extranjera en este país. Fue la primera lengua europea que se habló, en lo que hoy constituye los Estados Unidos. Es muy importante. Me imagino que fue la lengua que los marinos o marineros con Cristóbal Colón hablaban. Claro, efectivamente. Por eso es que dicen que, en realidad, no fue que cuando vieron tierra, gritaron, land, land, land. No, no, de nada, nada. Gritaron, tierra, tierra, tierra. Mucho antes que los famosos peregrinos, los famosos pilgrims, ya había, en lo que hoy es Estados Unidos, grandes asentamientos, donde se hablaba, fundamentalmente, español. Y es interesante lo que acaba de decir usted, o tú, ¿verdad?, sobre los marinos de Colón, porque, efectivamente, esos marineros, entre los cuales, entre paréntesis, no había delincuentes, como mucha gente piensa, porque tenemos hasta los nombres de todos los marineros, de las familias, eran simplemente marineros, pues, claro, con un deseo de fama y de... No de profesión, que fue lo que le dijeron así. Claro, claro. Pero es interesante porque eran andaluces, ¿verdad?, eran andaluces. Y es importante siempre señalar, ¿no?, que el sustrato, digamos, lo que está detrás del español de Hispanoamérica, es, precisamente, el español de Andalucía. Usted se da cuenta que, porque yo, por ejemplo, que soy andaluz, no utilizo la forma castellana, ¿verdad?, que es un cefeo distinto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que por eso tenemos mucho en común los andaluces con la gente de Hispanoamérica. El hecho es que se funda la academia en el 73, la academia norteamericana, y ya en el año 80 entra a formar parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es decir, que nosotros somos una más de las academias, 21 academias, y trabajamos entre todos, ya digo, hoy en día, todo lo que se hace es en plan pan hispánico, ya no es como hace unos años en que España dictaba, ¿no?, eso ha cambiado por completo, y hoy en día no se hace absolutamente nada sin que todas las academias hayan intervenido. Ah, entonces, trabajan por medio de una colaboración completa. Exactamente, y hoy en día, claro, gracias a los medios de comunicación, ¿no?, pues se hace muchísimo más fácil, ¿no?, y los grandes, ya digo, los grandes proyectos, algunos que ya han sido, bueno, terminados hasta cierto punto, porque hay cosas que no se terminan, pero, por ejemplo, el diccionario de americanismos. Esto es interesantísimo, porque, bueno, hacía muchísimos años que no había un diccionario de americanismos, y este diccionario no es, y es importante, no es normativo, es decir, no te dice si se debe usar o no se debe usar. Simplemente aparece ahí porque la gente lo utiliza, simplemente, ¿no? La palabra, o las expresiones. Y son términos que no se usan en España, o sea, y son miles y miles de términos hispanos, obviamente, de la lengua española, pero de toda la región de Hispanoamérica y, por supuesto, de Estados Unidos también. Y el hecho de que no se usan en España, si necesitarían el apoyo o la confirmación de la academia en España, no la conseguirían, ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. Ahora lo que pasa es que también, hoy en día, digo, a través de los medios de comunicación, pues muchísima gente conoce, quizás no usan la palabra, pero la conocen por las telenovelas. Hace poco nuestro secretario de la academia ha publicado un artículo muy interesante del español en las telenovelas, los famosos soap operas. Sí, sí, cómo no. Sí, y bueno, las conclusiones son interesantes, o sea, que en realidad ayuda al español. Bueno, es un punto muy interesante y lo digo por la razón siguiente, o por la siguiente razón. Las telenovelas, como usted sabe, de que yo sepa, casi todas se llevan a cabo en México y creo yo que todavía en Venezuela. No se bajó la dictadura de Chávez, no sé si todavía es así, pero... Y en realidad son países que, en un sentido, el habla español en esos países es más, usaría yo la palabra, más refinado posiblemente, que en otros países de habla español, con la excepción de Colombia, porque yo sé el punto que usted tocó anteriormente. Bueno, yo creo que es importante señalar esto, porque con la cuestión de la lengua existen también muchos mitos, muchas ideas que se vienen repitiendo, pero que en el fondo no son verdad, o por lo menos no son toda la verdad. Y es muy importante tener en cuenta esto. Primero, que la lengua española, o cualquier otra lengua realmente, no existe un país donde se hable mejor español o peor español. Eso es muy importante. Es decir, que el nivel, digamos, de calidad de la lengua española dependerá siempre del nivel cultural de la persona que lo habla, esté donde esté. ¿Verdad? Es decir, que yo a veces, hablando con estudiantes y tal, y claro, todo el mundo de Colombia, o España, y tal, le digo, bueno, yo he oído, o he escuchado un español excelente aquí, aquí mismo, entre nosotros, ¿no? Sí, cómo no. Con personas nacidas aquí. ¿Pero por qué? Personas que se han educado, personas que, ¿verdad?, interesantes, suelen tener un gran dominio del inglés, con lo cual se les hace más fácil también, ¿no?, refinar ese español. Pero de países, no. Lo que ocurre es que, claro, obviamente, la zona del sur de España y la zona del Caribe, pues tiende a relajar las palabras, a perder esas heces, etcétera. Exacto. Exactamente. Que no es lo que ocurre, por ejemplo, en la Colombia, digamos, continental, ¿no?, y por supuesto no en Castilla. Eso no significa que sea malo. Es más, yo pienso que es bueno. Y pienso además que... ¿En qué sentido? En el sentido de que, si vemos la evolución de la lengua española desde el siglo X, XI, XII, ¿no?, vemos cómo, a medida que pasa el tiempo, los siglos, ¿no?, las terminaciones de las palabras han ido cambiando. Pero, ¿cómo han cambiado? Han cambiado fundamentalmente por la simplificación. Cada vez son más simples. Llegará un momento que esas heces del final se oigan de una manera, pero siempre muy, muy suave. Yo creo que eso va a ir contagiando incluso a la forma castellana. Estoy seguro, además, que el futuro del español está en Hispanoamérica y yo me atrevería a decir que está en Estados Unidos. Por el hecho de la población tan grande que ha surgido aquí. Claro, son 45 millones. Además, siempre, claro, se habla de que, bueno, la segunda generación ya lo pierde o no lo habla tan bien, etc. Lo cual sí es cierto, no vamos a decir que no, pero el flujo migratorio, ¿verdad?, continúa. Continúa, continúa, sobre todo en esa frontera con México, ¿verdad? Sí, y a ese punto del idioma que sí se pierde en términos posiblemente de la segunda generación, la tercera generación, ¿qué opina usted que se pudiera hacer para cambiar ese hilo que parece que sigue, que se sigue perdiendo el idioma nativo, vamos a decir, de los padres, de los abuelos, etc.? Sí, bueno, yo creo que es un problema fundamentalmente político-social, es decir, ya no es un problema lingüístico, ¿no?, o sea que depende, o dependerá, de alguna forma, de que en este país, digamos, las instituciones del gobierno en general, las escuelas en particular, etc., se den cuenta de que ser bilingüe vale por dos. Entonces, claro, en este caso, si esas personas tienen ya una cierta base del español, entonces es lo que hay que apoyarlo, aparte, por supuesto, de que se hable en la casa, ¿no? Creo que es fundamental que en la familia, ¿no?, se le siga hablando español a los chicos. Inglés lo van a aprender. Sin duda, sin duda. Tienen miedo, ah, no, es que no van a aprender inglés, pero tienen que aprenderlo, van a las escuelas. ¿En este país lo tienen que aprender? Claro, es que si no va a ocurrir lo que ha ocurrido, o lo que ocurrió en los años 50, 60, yo diría que los 50 más, con el pueblo, digamos, chicano, ¿verdad?, en que muchos de ellos se consideran chicanos, de origen hispano, etc., etc., pero que han perdido el español. Y no es por culpa de ellos, es simplemente que el ambiente político del momento, pues no se los permitía. O sea, había hasta castigos cuando se hablaba español. Yo creo que es importante que esta generación, sobre todo los jóvenes, ¿no?, se den cuenta de que el español no es una lengua de segunda categoría. Es una lengua de primera categoría con una riqueza extraordinaria en todos los sentidos y que desde el punto de vista económico, ¿verdad?, es una ventaja enorme. Sin duda, sin duda. Por favor, no cambien el canal porque tomaremos una breve pausa y regresaremos a continuar nuestro diálogo con Gerardo Piñas Rosales. ¿Qué demonios es esto? ¡Cordura de la espalda! Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. Eres tú uno de esos amigos. No digo yo, Justo, go ahead and tell me those numbers. ¿Tu salario? ¿Tu aniversario de bodas? ¿Los cumpleaños de tus hijos? Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos tres meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. 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 Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora Sé Mi A1C. Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizado. Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico a diálogoabierto.bronxnet.org o visítenos en el internet al www.bronxnet.org. Estamos aquí en diálogo abierto en el canal 67 de BronxNet y continuamos nuestra discusión con el presidente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ya que hemos discutido la fundación de la academia, etcétera, comparta con nosotros qué tipo de colaboración ustedes llevan adelante posiblemente con otras organizaciones, con las corporaciones norteamericanas, etcétera, que le puedan apoyar a sus esfuerzos económicos o de otra manera. Bueno, ese es un punto clave. Sí, sí, sí. Bueno, en principio, los tres años que llevo yo de director de la academia, me ha interesado siempre establecer vínculos con otras instituciones. Y, de hecho, hemos firmado una serie de convenios, suscrito una serie de convenios con organizaciones como, por ejemplo, la ATSP, que es la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, que es hoy en día quizás la más importante de este país para profesores de español y portugués. Y, interesante, porque la última reunión que tuvimos con ellos, se decidió que lo que deberíamos hacer ahora es, sobre todo, tener un criterio claro de qué son los estudiantes o la gente en general llamada heritage speakers. Es decir, son personas que han nacido aquí, son jóvenes y tal, y que van perdiendo el español, porque el español no es muy bueno y tal. Pero, de hecho, no hay todavía estudios muy claros, digamos, que nos digan exactamente qué tipo de estudiantes son. Entonces, en principio, la idea sería saber qué tipo de estudiantes son, dónde ubicarlos, en las universidades en particular. Hoy en día tenemos la suerte de, bueno, en City University y en otras universidades existen cursos para estos estudiantes. Porque, claro está, el problema que tienen estos estudiantes en el español es que tienen, a veces, que reaprender la lengua. Es decir, porque el problema es que tienen una interferencia del inglés muy grande. ¿Verdad? Y estos estudiantes a los que ustedes se refieren son los que han nacido aquí. Claro. Ya la segunda generación. Exactamente. Llegando al punto anterior. Ahora, y me imagino que llegando a ese mismo punto es que se sienten cohibidos de hablar por medio de que lo hablen mal, de que se abochornen, etc. Pero para conquistar ese sentimiento, ese es el punto que usted está... Pues hay que estar efectivamente, ¿no? Y de hecho ahora estamos comenzando, ¿no? Todavía esto no está muy, digamos, es un poco el proyecto, ¿no? Pero fíjese que hasta hace un par de años la academia no tenía una página web. Nosotros hablábamos del cibersitio, nos parecía la palabra más correcta. Sí, sí, sí. Y de hecho, me parece que es la más correcta, pero si la gente no la utiliza, esa palabra no nos sirve. Exacto, exacto. Porque la gente es la que le hace el idioma. Así que no teníamos todavía una página web. Hoy ya la tenemos, creo que es importante. Y después ahora también se habla de que estemos en Facebook y que estemos en YouTube, obviamente. Que son comunicaciones sociales. Para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes. Que es la red social que existe hoy día. Exactamente. O sea, que hay que ir con los tiempos, ¿no? Y de hecho, la mayoría de las academias, yo creo que todas las academias, y desde luego la española, ya no es lo que era antes, no es una especie de bastión, ¿no? De gente muy conservadora. Sí, sí, sí. No, en absoluto, hoy en día. Dominante del idioma. En absoluto. Eso ha cambiado totalmente, ¿no? Es porque saben perfectamente que la lengua, ya digo, es un patrimonio nacional y hasta universal, si se quiere, ¿no? Entonces, todo, ya digo, todo lo que se hace hoy en día, ¿no? Son todas las academias las que participan y en proyectos importantísimos, ¿no? De hecho, el Diccionario de Americanismo está teniendo mucho éxito. La nueva gramática se ha publicado ya. Fueron 11 años de trabajo. 11 años de trabajo. Y lo interesante es que hay tres, digamos, tres tipos, digamos, de gramática. Una, la grande, digamos, dos volúmenes, etc. Después hay un manual, pero ahora, muy pronto, va a salir, ¿no? El, digamos, una especie de gramática básica. Y cuando te dice, la gramática básica es una publicación, ¿no? Sí, efectivamente. Y me imagino que entonces esa publicación, la tercera a cual se refiere, sería un tipo de publicación, un libro, que sería muy útil para todos los de habla español y aquellos que no hablan español, de utilizar para poder mejorar su idioma. Exactamente. Bueno, nosotros hemos hecho aquí, claro, esto ha sido un trabajo, ya digo, 11 años, todas las academias con sus comisiones. Las academias funcionan con comités o comisiones, ¿no? 10 o 12 personas son todos expertos. Son expertos en el idioma. Claro, son personas que llevan 30, 40 años, ¿no?, estudiando el idioma. Y entonces, como yo siempre digo, cuando a mí se me estropea el automóvil, pues voy a un mecánico, pero un buen mecánico. Obvio. Entonces, la lengua también se estropea y hay que ir a los buenos mecánicos. En este caso, creo que las academias cumplen una función importante. Nosotros, modestamente, aquí en Estados Unidos, acabamos de publicar un libro. Se llama Hablando bien se entiende la gente. Sin duda. Yo creo que además está hecho de una manera jocosa, de una manera, ¿verdad?, divertida. No en un plan así de catedrático, porque la gente no va por eso. Y está teniendo muchísimo éxito. Son pequeñas cápsulas, ¿no?, donde, sobre todo, con ejemplos, ¿no?, se trata de que la gente simplemente trate de evitar los anglicismos, ¿no? El spanglish. Exactamente, más obvio. Sí, 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 sí. Y en mucho sentido, la utilización de ese spanglish, los anglicismos, como usted dice, es lo que contribuye, en muchos casos, en la segunda y tercera generación, de comunicarse en la combinación de los dos idiomas, porque conocen las palabras, como la han construido, y así es que pueden comunicarse. Pero déjeme hacerle una pregunta hablando de definición. ¿Qué quiere decir hispanounidense? Bueno, siempre aquí, el problema de la terminología para las personas de origen, vamos a decir, de origen hispano, ha sido, bueno, primero se hablaba de hispanoamericanos, después se hablaba de hispanos, hispanics, hablo desde aquí, de este país, y después se ha utilizado mucho, y se utiliza el término latino, ¿verdad? Lo cual no es que esté mal, lo que pasa es que, en realidad, es un poco extraño, yo diría, porque, por ejemplo, a los que son realmente latinos, o más latinos que nadie, como los italianos, pues no se les llama latino, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Y entonces, y perdone la falta de modestia, pues se me ocurrió, simplemente, ¿no?, ese término de hispanounidense, ¿verdad?, porque, de alguna manera, conjuga, ¿no?, la idea de lo hispano, se hable mejor o peor, eso ya es otra cosa, ¿no?, y el hecho de que somos personas residentes en Estados Unidos. Entonces, ya digo, eso dependerá de que a la gente le guste, a que la gente lo utilice, en vez de decir latino, hispánico, etc., bueno, si tú naciste aquí, ¿no?, y eres de origen hispano, pues puede ser perfectamente hispanounidense. Hispanounidense, unidense. Exactamente, y aparece ya, además, en el diccionario de americanismos. No digas. Sí. Bueno, entonces, pero eso sería una palabra para describir, una palabra que se usaría, me imagino yo, más fácilmente por aquellos de habla español, que lo ha opuesto a alguien, claro, de habla inglés, que tendría dificultad. Efectivamente, la persona de habla inglés, que son los que han puesto de moda, los de latino, ¿verdad?, en parte porque se ha utilizado mucho en el ambiente, digamos, político, por una razón muy sencilla, se sabe perfectamente que hay muchísimos políticos en este país, Nueva York, etc., de origen hispano, pero que no dominan la lengua, ¿verdad?, pero sí les interesa el voto. Oh, sin duda, sin duda. Entonces, claro, el hecho de latino, palabra latino, no hace referencia directa a la lengua española, con lo cual, claro, se puede hablar en inglés y seguimos todos siendo tan hispanos. Yo creo que lo que define fundamentalmente al hispano es, sobre todo, su mayor o menor dominio de la lengua española, y sobre todo que esa persona tenga, ¿no?, una conciencia de la gran riqueza cultural que presenta el hablar español, simplemente. ¿Qué lectura sugeriera usted para una persona mejorar su idioma? No solamente la publicación gramática, pero sino una lectura para que aquellos puedan seguir mejorando. Yo creo que eso depende de los gustos de cada persona, ¿no? Si hay personas que quieren estar al día en las cuestiones, digamos, sociales, políticas, etc., hoy en día, pues, hay la misma internet, ¿no?, periódicos digitales, hay muchísimos y están muy bien escritos, ¿no? Sí, sí, sí. Y de varios países. Claro, efectivamente, ¿no? De aquí, de Nueva York y de Estados Unidos, no voy a decir nombres, porque tengo amigos en todos ellos. Pero, en general, yo llevo aquí 35 años, entonces, he notado una diferencia bastante grande en los últimos años. Ha mejorado muchísimo el español en las publicaciones. ¿En la prensa hispana? Efectivamente. Ah. No es ideal, por supuesto, ¿no?, pero hoy en día ya las comunicaciones son siempre cuestiones de rapidez, y a veces se copian unos a otros, ¿no?, y claro, los errores se repiten. Otro ámbito importante es la publicidad. La publicidad, sí, la publicidad, vaya, se hace sin conciencia, por decirlo así, simplemente por vender, ¿no? Y el español que sale a la calle es un español de poca calidad. Entonces, hace muchísimo daño, sobre todo por esa repetición enorme. Es una especie de lavado de cerebro, ¿no?, de los espectadores, etc. Así que, en realidad, el futuro, o por lo menos gran parte del futuro del español aquí, y yo creo que en muchas partes, está en los medios de comunicación, televisión, por supuesto, internet, radio, etc., etc. Bueno, interesante ese punto, porque en realidad, a través de los años, aquí en este país, y la explosión de la población latina en este país, los medios de comunicación en español se han amplificado enormemente. Porque yo le puedo decir que soy nacido y criado aquí, pero como niño aquí, había, creo que posiblemente, dos estaciones de radio en español, una, en la televisión, y entonces, creo que dos publicaciones de prensa. Pero hoy día, además del internet, aquí en Nueva York específicamente, hay varias estaciones de habla español, no solamente las grandes, pero las que se consiguen por medio del cable, las publicaciones, las estaciones de radio, de las cuales hay un sinnúmero. Así que, pero también, como dice, sin duda el punto que hay que tener cuidado, porque ahí es donde se puede destruir también el idioma, por la radio y de la manera de los programas que presentan. La cuestión de la deformación de la lengua italiana, no importa tanto que utilizamos una palabra que sea del inglés, o que sea, no sé, spanglish, como quieran. Bueno, las palabras no tienen tanta importancia, el problema está siempre en la estructura, en la estructura de la lengua. Cuando la estructura de la lengua, verdad, comienza ya a ser cada vez más anglicada, entonces ahí sí hay que tener cuidado. Sin duda. Y eso nos ocurre a todos. A todos. Y en cada momento. Efectivamente. O sea, hay que tener cierta conciencia lingüística, y darse cuenta de que el español es una lengua universal, y que debemos estar orgullosos de ese pasado. Esa era la palabra que iba a usar, de siempre mantener el orgullo de nuestra lengua. Exactamente. Sin duda. Bueno, Gerardo, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir toda esa información. Muy interesante. Y lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo por hoy de esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer visitar con ustedes en sus hogares y darle detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestro invitado y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima, les deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Gracias.